Algunos querían que no hablásemos, lo decía Ángeles, es que no querían ni campaña. Querían pasar directamente de un sueño a otro, del sueño en el que viven desde hace tres años y medio, después de haber perdido las elecciones, a otro sueño en el que gobernaran en una mayoría absoluta. Esto de soñar se le da bien a la derecha, pero claro, para soñar tienen que quererlo los andaluces. Y los andaluces lo que van a hacer el 19 de junio es darle un meneo al que está dormido y decirle despierta ya y vete a tu casa porque te dimos la oportunidad. No los andaluces. Dos fuerzas políticas que decidieron apoyarlo un día en el Parlamento de Andalucía y no ha sabido ni aprovecharla para hacer algo que merezca la pena y por lo que puedas defender tu gestión, señor Moreno Bonilla. Ayer a algunos se les cayó la careta, claramente.